Amigas, amigos, este juego abierto, el show más bullicioso de la televisión en los Estados Unidos. Bienvenidos una vez más. Estamos aquí con toda la energía porque hoy tenemos fútbol y tenemos invitados y tenemos unos temas grandiosos, pero antes de proponerle lo que tenemos en la mesa, quiero traer a mi invitada el día de hoy, a la grandiosa, a la hermosa, a la mamá de Lucas, a la bendecida por el fútbol, Carmen Boquín, ¿cómo le va? Bienvenida. Óigame, Oscar, lo quiero más a menudo presentando a la gente, qué manera de recibirle. Y lo de bullicioso me parece que hay que darme un saludo a todos los que están ahí en el estudio encargándose de hacer ruido, porque es el único programa en el que se permite. Así es, así es. Así es, así es. Esperamos sus comentarios, por supuesto, este programa es de ustedes. Pero arranquemos, Carmen, porque tenemos cosas deliciosas. Tenemos temas del Barcelona, tenemos eliminatorias, tenemos a Fran Fútbol hablando de las leyendas, tenemos tantas cosas, pero vamos a empezar por el temita candente. Esto es lo que pasa en Barcelona. Cuéntenme de nuevo, ¿qué está pasando en Barcelona? Moción de censura. Por un lado, no llegó Depay, no llegaron los fichajes, solo llegó Serginio Des, todo lo demás es canterano, los otros están reencauchados al FC Barcelona. Y además de todo eso, el Barcelona habla de una rebaja salarial nuevamente a sus jugadores. ¿Para dónde vamos, Carmen Boquín? Ay, Óscar, a mí me parece que esto de verdad está salido solamente de un año como este, del 2020. Porque cuando estás viendo los plazos de una moción de censura que finalmente ha entrado, ha sido aceptada, con lo cual lo que sigue es un referéndum para ver si la junta directiva continúa, no o no, le agregas el hecho de que van a hacer una nueva rebaja salarial a todos los empleados, incluidos todos los jugadores de todos los equipos del FC Barcelona. Ahora, se viene un proceso en el que van a tener que seleccionar a un representante para que pueda hablar por ellos con la Junta del Barcelona, para decidir cuánto va a ser que se van a estar bajando los salarios por segunda vez, si es que llega a ocurrir. Pero lo peor del caso de todo esto, Óscar, que yo sé que vos vas por ahí también, es que muchos de ellos, por temas de contrato, podrían llegar a rescindir sus contratos de no estar de acuerdo. Y ahí es donde viene el rollo. Y por ahí vamos. Carmen, yo te quiero hacer varias preguntas por ese tema, pero concluyendo lo que decís, a mí me parece que es nefasto, es fatal lo que propone la directiva del conjunto azulgrana, sobre todo porque, mira, si pasa la moción de censura, y si llegase a dar, y si el siguiente presidente pide una rebaja salarial, el que queda limpio de todo esto, viene siendo el mismo hombre que ha causado el caos. Ha sido José María Bartomeu. Es un hombre que puede rescindir este mismo viernes, cuando se esté jugando la eliminatoria, puede decir, mira, muchas gracias, me voy, antes de que voten en contra de mi censura, y sea despedido. Porque no quiere salir despedido, entonces yo sí lo veo con muy malos ojos. Pero para aquí va mi pregunta, Carmen. ¿Vos creés dónde empezó la debacle del Barcelona? ¿Cuándo se vendió a Neymar y se fichó tan mal? ¿O cuando la compañía Trece Ventures empezó a difamar la credibilidad de los jugadores y todo esto se empezó a cocinar? ¿Dónde empezó, Carmen Moquín? ¿Dónde? Mira, fíjate que yo tenía un par de teorías, pero una de nuestros compañeros, Jaime Macías, ha sido la que más me ha convencido. Y decía Jaime Macías que toda la debacle del FC Barcelona viene desde mucho tiempo atrás, desde la era Tata Martino. Yo creo que fueron gestión tras gestión, mal error, mala decisión, se va este, viene el otro, entonces te vendo a vos, no traigo al otro, compro y ficho a quien quiera, por cuanto quiera. Al final es como en nuestros hogares, Oscar. Si no controlamos bien la economía y gastamos y gastamos y gastamos, y no entra, no entra, no entra, nos endeudamos. Y es lo que le está pasando al FC Barcelona. No le ajusta, la cobija ya no le da. Entonces, más allá de un tema económico, le sumas un tema de personalidades y de situaciones de cómo Bartomeu ha manejado las cosas, que yo creo, y te digo, el rumrum ese, como le dicen en España, de que Bartomeu va a dimitir antes de que todo este proceso se llegue a dar a cabo. Porque si ocurre, si dos tercios de los votantes, de los socios del Barcelona, en las próximas, deciden que se vaya a la directiva, se va a ir. Y no quiere ser el primer presidente de la directiva, terminen echando en un referéndum. Entonces, yo creo que sería lo ideal. Ahora, no sé si si él se va, quedaría este rollo de bajar los sueldos, porque al final del día, la directiva que llegue, lo va a tener que seguir haciendo, porque es que no hay dinero. Punto. Uf, Carmen, bueno, si tú fueses Koeman, y con esto terminamos, este tema del Barcelona, si tú fueses Koeman el día de hoy, y no te llegaron los fichajes, todo lo que has pedido, te llegó Serginho Des, que sí te gustaba, pero no era prioridad, porque tu prioridad era el ataque con Memphis Depay, y Jorginho Guaynaldun en el medio campo, ¿qué puedes decirle hoy, a esta directiva? Que puede ser que se vaya, o puede ser que se quede. ¿Qué sería de tus pantalones estando en el lugar de Koeman? Yo lo voy a contestar, y usted me va a decir después qué opina. Yo creo que lo bueno de todo esto es que vamos a saberlo, porque Koeman ya demostró que no es un hombre que se queda callado, este no se anda guardando lo que piensa, lo que siente, va y lo dice, y si más adelante llega a tener problemas porque no le llevaron a los jugadores que él quería, ejemplo, que no haya gol, o que ocurran problemas mayores de poder armar un once porque no termina de tener el estilo que él quería, y por algo pedía a jugadores en el medio del campo además, yo creo que lo va a decir, o sea, este va a ir directo, tipo a un Javi Graci va a decir, no, me trajeron a mis jugadores, ahí está, no sé usted qué piensa, Oscar, pero yo creo que sin duda nos vamos a enterar por Kumi. Sin duda, Carmen, pero vamos, aplauso para mi compañera que su opinión ha sido más clara que el agua, me encanta eso que dijiste, Carmen, pero mira, te voy a sacar de este tema porque tenemos algo importante que pasa en nuestros países, eliminatoria sudamericana, qué partidos, mira, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, y Brasil, Bolivia. Ay, qué primera aventura que tenemos. Se inicia el sufrimiento. Se inicia el sufrimiento. Me gustó. Ese es el editorial del día. Se inicia el sufrimiento, probablemente sí, para mí sí, el primer partido como colombiano que tenemos contra Venezuela es un partido terrible, pero te voy a llevar a un partido en especial y a una selección en especial porque en estos momentos el avión de Messi pasó por Dybala, por Luis Suárez, los esperó hasta, se montó cuadrado, bueno, se montó un montón de gente en ese avión porque le caben 19 personas y es un charter de Messi y llegó a Argentina. A Messi se le ve contento, a Messi se le ve tranquilo, es una nueva aventura iniciada con el seleccionado ambiceleste que tiene un partido muy complicado con selección que ya conoce, pero quiero preguntarte, Carmen, porque todos los focos están nuevamente sobre el director técnico. Muchos dicen que no tiene la capacidad, que no tiene el talante, que no tiene el listón tan alto para exigirle a estos cracks argentinos que vienen de todos los mejores equipos de Europa y tiene a Messi. Hoy la idea de Scaloni va a cuajar en este onceno titular que propone, ¿de verdad hay renovación o el único que no llegó es Di María y vamos a tener lo mismo? No, yo creo que sí habrá renovación, lo que pasa es que creo que va a tomar un poquito más para que la miremos. Yo te voy a decir algo, para mí la clave de Argentina pasa por una sola cosa. A ver. Messi hace nada dijo que no lo pasó bien, que no estuvo contento este año pasado. A Messi, lo único que hay que darle para que funcione al 200% es que esté feliz, que esté contento. No, que esté tranquilo. No estoy hablando de que le traigan a sus amigos porque ya tiene un nuevo grupito, ya tiene un nuevo PFF, fotografías, Insta stories, emojis, ya hay una nueva camadería y eso Lionel Messi lo va a hacer porque él es así, él tiene su gente, ¿no? Pero yo creo que si Lionel Messi llega a estar feliz y se llega a adaptar muy bien, va a haber un cambio, por ejemplo, para él. Ahora, lo que va a terminar de haciendo Escalón y se habla mucho de quién va a estar en la portería, si Andrada, si Armani, si va a debutar Martínez, yo creo que finalmente lo vamos a terminar descubriendo ya el día de mañana y en teoría debería de darle oportunidad a Martínez también, pero seguramente Andrada y Evalan de ganar ahí. Carmen, tenemos otras posibilidades a la hora de no convocar a Angelito Di María que para mí sigue siendo un excelente jugador y él lo dijo, yo le puse mucho de aquellos que todos sabemos pero no me convocan y lo viene haciendo bien en el Paris Saint-Germain y eso es una realidad. Ahora, tienen la posibilidad de jugar con Lucas Ocampos, Dybala y Messi adelante. ¿Van a jugar estos tres o Scaloni, vos crees que se va a guardar un poquito sus cartas o va a salir con los tres de ataque, va a buscar de una vez el resultado, ¿qué va a hacer Scaloni y qué crees tú que debería ser Scaloni? Yo creo que tú también estarás de acuerdo conmigo, o sea, tiene que buscarlo, este es el inicio de las eliminatorias y no son unas eliminatorias cualquiera, esta de aquí a 20 años que estemos haciendo una reseña de estas eliminatorias vamos a contar cómo estábamos en medio de una pandemia, en medio de la incertidumbre, si viajar o no viajar con todas las medidas de seguridad y arrancó Argentina teniendo este partido y consiguiendo una victoria. A mí me parece que es sumamente importante sacar la victoria en este primer partido. Obviamente en todos los demás lo es, pero este también es muy importante, no pueden fallar, no pueden darse el lujo de fallar. Producción tiene pregunta. Oscar, quiero saber tu opinión sobre este Messi de hoy, después de toda la novela que pasó con el Barcelona, ¿ahora puede ser que se encuentre su oasis en Argentina de todos los lugares donde antes no iba y ahora va a ser más feliz ahí? Mira, lo que sí creo es que actualmente Messi se reencontró con la factura hacia el asado de su tierra y eso lo pone feliz a cualquiera. Cuando nosotros viajamos y recibí, claro que sí, cuando nosotros viajamos a nuestros países nos sentimos bien recibidos y tú sabes que en Argentina hay un dilema porque hay gente que quiere a Messi, otros que dicen que le falta la copa, otros que realmente es un ídolo y otros que siempre están en contra del crack argentino. Yo simplemente creo, sí, claro, y no viaja muchos de sus amigos. Entonces yo creo que esto es un nuevo proceso para Messi. Es el momento de que Messi diga, mira, yo estoy aquí, soy el capitán, es el máximo anotador del pueblo argentino, es un tipo referente a nivel mundial, yo creo que le va a ir muy bien y sobre todo porque yo creo que Messi cuando está tranquilo, está contento, le dejan jugar y no lo presionan tanto porque Messi después de lo que ha pasado con Barcelona, yo creo que la presión sobre él, en lo mismo que está haciendo el equipo catalán, ha disminuido un poco, no tiene que ser figura todos los partidos y esto le ayuda quizás a recomponerse, a no tener que desgastarse tanto en los partidos, a no tener que ser siempre Messi la solución a todos los problemas de Argentina y de Barcelona, eso es lo que creo yo, la gente aquí tiene su opinión, ustedes en su casa tiene su opinión, pero sabes que Carmen, hay otro partido, hay otro partido porque quiero hablar de un seleccionado muy, muy de esta casa que es el seleccionado colombiano y un tipo que todos conocemos como James Rodríguez, yo no sé si quieras abrir Carmen diciéndome tus sensaciones sobre, no, pero sabes que, después de esto porque quiero escuchar a Carlitos Queiroz, el nuevo profe del seleccionado colombiano y después te pregunto algo Carmen, volvemos. Durante Copa América si ustedes se recuerdan bien, eso ha sido como Everton la posición que James ha jugado para nosotros y entonces ahora estoy seguro que con más rutina, más confianza, con más fútbol, menos lesiones, gracias a Dios, yo estaba viendo la su posición, el lugar que le pertene, el fútbol que es jugar con más regularidad y eso va a ser muy bueno para nosotros también. Clarísimo, clarísimo lo del técnico del seleccionado colombiano, ahora Carmen, James Rodríguez vuelve después de su paso no fortuito por el once de Zidane, es decir, nunca estuvo en el once de Zidane, nunca estuvo en sus planes, a mí me parece que Zidane sabe mucho de esto, más que todos nosotros probablemente porque por algo tiene tres Champions seguidas, y por algo logró la liga también con el Real Madrid porque es un tipo que tiene una experiencia tremenda para mí y quiero abrir con mi opinión personal y muy rapidita, yo creo que James perdió oportunidades cuando las tuvo en su regreso al Real Madrid, sin embargo, para mí nunca ha dejado de ser un crack y es fundamental y pilar en la selección colombiana, por eso te pregunto a ti Carmen, tú que sabes todo de fútbol y que sabes tanto de fútbol, que me digas, ¿será que James es en el Everton lo mismo que es en la selección colombiana y por eso tiene el Everton líder en la Premier League? Es que sabes que eso son una pregunta tan válida porque son cosas tan simples, ¿sabes? Uno a veces se complica un poquito, si James juega de algo y lo pones de eso, te va a resolver, punto, si le querés inventar o cambiarle una posición a estas alberturas lo vas a complicar a él y al final te está dando un dolor de cabeza innecesario, Ancelotti la tiene clara, lo que se usa arrancado con el Everton en la Premier League, van 10 minutos de 10, espectacular ese inicio que han tenido, ahora regresa a Colombia, va a estar feliz, vuelve también su amigo el Tigre que también la está rompiendo en la Superliga Turca, lo estamos viendo así, que es bonito y anímicamente, vuelvo y lo digo, yo sé que muchas veces me desvío a veces del tema deportivo y me voy a ir al tema humano y demás, pero emocionalmente después del torbellino que ha sido este año, yo creo que a los futistas les va a servir mucho reencontrarse con sus amigos, con sus países, con sus sensaciones y no solo hablo de lo que está ocurriendo con Mebol, sino que ya lo vimos en el, como todos los jugadores cuando hablan también de estas eliminatorias de la Nation League, hablan también, te permite volver a recordarte que las cosas tienen un futuro más adelante, adelante, entonces lo que te quiero decir, James para mí la tiene que romper, es un partido fuerte frente a Venezuela, no va a ser fácil y el otro partido tampoco, pero seguramente lo van a resolver frente a Chile. Este clásico contra Venezuela es un partido muy complicado, siempre, incluso los resultados han sido más favorables para Venezuela que para Colombia y producción tiene su pregunta, a ver, cuénteme. Oscar, Oscar, ¿de qué juega James en la selección de Queiroz? En la selección de Queiroz todavía no sabemos, en los amistosos que jugó con el profe Queiroz, James jugaba suelto por izquierda o por derecha, se turnaba con Juan Guillermo Cuadrado, pero después Queiroz puso Juan Guillermo Cuadrado como lateral por derecha, entonces, a ciencia cierta todavía no tenemos una posición natural de James, lo que pasa es que James tiene algo muy especial con la selección Colombia que puede venir lesionado, puede venir de ser padre, cosa que no le pasaba con el Real Madrid, puede venir de cambiar, de haberse separado, que eso fue un momento difícil para James Rodríguez y siempre juega bien con el seleccionado nacional, entonces Carmen, yo no sé si tú piensas lo mismo, pero, y me hablabas de la parte humana, sobre todo de las sensaciones de los jugadores, ¿tú crees que en este momento James Rodríguez ha encontrado su nicho y su lugar en el mundo? No, pero ha encontrado el fútbol, yo creo que sí, está jugando, está jugando, es importante, está jugando, está detitulado, metiendo goles, dando asistencia, es un tipo que lo quieren, ahí estás claro, o sea, cuando vos te sentís en un lugar donde sos importante, porque necesario nadie es, al final a todo el mundo lo pueden reemplazar, pero que seas importante en ese momento, James lo es ahorita en el Everton, es el Everton de James Rodríguez, punto. Carmen, quiero que repitas eso, ¿es el Everton de quién? De James Rodríguez. Mira, mira, ¿te parece? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Miren. Ahí juega un brasileño, un brasileño muy importante que se llama Richarlison, que dice que este ha sido el robo del siglo, es decir, traerse por ese precio que es prácticamente nada en Real Madrid al Everton, a James Rodríguez ha sido el robo del siglo. Y hablando de Brasil, Carmen, quiero la bulla del estudio, por favor, la bulla del estudio, porque el gran scratch brasileño, va a disputar un partido contra el seleccionado boliviano en Sao Paulo. Hay muchas cosas por aquí, ¿no? A puerta cerrada, vuelven hombres importantes, muy importantes en el planteamiento del conjunto brasileño, pero te quiero hablar de dos y de sus momentos. Y sus momentos son realmente magníficos, por separado y juntos, bueno, tienen que ser un desastre. Se conocen desde niños, incluso hay mucha foto compartiendo abrazos, caricias, apapachos, porque se quieren mucho. Ha regresado Coutinho al Barcelona, un lugar al que no pudo regresar Neymar y Coutinho viene jugando extremadamente bien con el conjunto de Ronald Koeman, extremadamente bien porque ha jugado en su posición natural, pero además de eso se habla de que Neymar ha vuelto más motivado que nunca. ¿Y por qué? Porque ha sufrido comentarios duros contra el racismo, ha tenido problemas en el Principado, en el Paris Saint Germain, pero sobre todo ha sido un jugador que ha pasado de más a quizás desaparecer por momentos. Él quiere estar ahí, para mí sigue teniendo la calidad intacta, Neymar Junior es un crack mundial y tiene que estar arriba siempre, pero hoy van a jugar juntos ante Bolivia y esto va a pasar el viernes y te voy a hacer una pregunta, tiene que cambiarse el sistema para que jueguen los dos a la vez porque podemos pasar a ver, te hago una propuesta un 4-2-3-1 ¿te parece y te suena a ti? ¿O qué tiene que hacer el seleccionado brasileño para acomodar a esta cantidad de figuras? Yo creo que desde que decís Oscar Nombres como Coutinho y Neymar lo que queda claro es que son jugadores que tienen que tener cierta libertad para que puedan brillar y llevar al máximo la capacidad del equipo. Lo de Tite simplemente sería lo mismo que te decía antes que cuando un jugador está en su posición pues más brillo le vas a sacar sobre todo en estas edades que son edades de ya darle continuidad a lo que vienen haciendo no de cambiar las posiciones y demás cuando son un poco más jóvenes. Si Tite hace esto a mí me preocuparía mucho esta canarinha que ya se quite el estigma de ese 4-3-3 que hay que jugar así sí, sí o sí y que les permite un poquito más de libertad con 4-2-3-1. ¿Te preocuparía que cambiase el sistema Tite? ¿Por qué? No, no me encantaría porque le daría esa libertad me encantaría porque le daría la libertad a Coutinho a Neymar y compañía para que puedan salir con más ataques del mediocampo hacia adelante. Tienes un posible 11 parece que sería ideal habrá que ver el partido a ver, da el posible 11 Amiga querida tienes un posible 11 que pueda usar Tite para este partido que a priori parece fácil pero es que es 20-20 y todo puede pasar El arquero ya cambió El arquero ya cambió empecemos por el arquero sí Bueno, es que Brasil en este momento le sobran arqueros pero tienes un 11 en tu mente ¿qué te parece a ti que no debe poner Tite o a quién te parece que sí debe poner Tite? Tengo este 11 acá lo voy a leer Por favor, por favor Ok, Ederson en la portería con Tiago y Martiños como centrales Lodi, Danilo, Carrileros que se va ahí está mira, lo tenemos estamos en sintonía ¿Cómo trabaja producción? Y luego tienes Everton producción, vamos Ah, producción es increíble de verdad que sí Everton, Neymar, Coutinho mira la libertad que podría tener Neymar por detrás de Firmino el 9 y Coutinho ¿Te imaginas el Danilo el problema que podría hacer? No, no, no lo de Lodi Danilo subiendo a libertad bajando cuando necesiten replegarse Neymar libre no, no esto te juro que me da más miedo que cuando lo miran 4-9 Este Bruno ahí en el medio acompañado con Casemiro esto es prácticamente impasable ¿no? y ni hablar del ataque mira Cebollilla por la izquierda Neymar como enganche Coutinho y Firmino arriba la verdad que Carmen por favor que 11 te has armado maravilloso no, mira lo decimos 4-2-3-1 pero Casemiro en realidad seguramente va a poner una posición un poco más en el medio porque ya sabemos que él es el trabajador ¿no? el que trabaja un poquito en nivel defensivo y luego saca balones así que este Brasil asusta asusta Carmen ¿la posición del arquero te preocupa en Brasil o tiene suficiente ahí? No yo creo que lo está haciendo muy bien está haciéndolo muy bien en la Premier y seguramente va a mejorar todavía más yo ahí no le veo problema Allison obviamente ha sido el dueño y señor de esa portería pero no no creo que le quitaría mérito a Emerson Ederson Así es así es muy bien Carmen tenemos más temas porque esto todavía no se acaba y estamos repasando repasando leyenda estamos repasando leyendas del fútbol mire lo que tenemos aquí los mejores los mejores laterales del fútbol usted Carmen le voy a nombrar por ahí algunos ¿no? Carlos Alberto Dalma Santos Gentile está Turán está Suber está Philippe Land bueno a ver está Vox también lateral derecho a ver Carmen esta lista que ha hecho France Football para mencionar las leyendas la verdad que si yo tuviese que escoger hoy en día no sé dónde poner mi pin no sé dónde poner mi dedo pero con cuál te quedas tú Carmen Boquín bueno yo me quedé con uno que creo según me chismearon por ahí tú también estás de acuerdo y es con cambio yo creo que yo creo que lo que él hizo con la selección de Brasil tener dos copas del mundo eso no pasa cualquier jugador dice que tiene dos así que es un jugador que enamoró mucho que marcó mucho esa posición que terminó de darle más historia a lo que son los laterales no esos jugadores que cumplen labores defensivas pero que también tienen los de bordes libres para poder salir hacia arriba así que lo de Cafú mis respetos señor Cafú jugó por 40 años pero además de todo es cierto es cierto es cierto ahora imagínate que los jugadores que llegan a cualquier equipo dicen yo quiero dejar la huella como Cafú y estos laterales ya no se hacen en el fútbol ahorita estamos sufriendo porque el lateral derecho que salga en el fútbol prácticamente tiene una suma superior a los 40 millones solamente porque sea lateral derecho Carmen ¿tú estás de acuerdo con que Cafú quizás es el referente mundial para esta posición? yo creo que sí porque en base a Cafú terminamos siempre de describir la capacidad de un lateral derecho y jugó en equipos en Italia ahora imagínate si hubiera tenido de repente una posibilidad de jugar en Inglaterra o en España quizás hubiese cambiado un poco y eso que jugaba en Italia en la época en la que se decía que se defendía mucho o sea que son ciertas ciertas valoraciones que le tenés que agregar mucho ¿te imaginás a Cafú en un equipo con mucho más ataque? más desplegado a hacer goles eso hubiera sido una locura cuando jugó en el San Pablo con Tele Santana ese recuerdo que acaba de traer con Tele Santana hacía y deshacía esos eran los equipos sudamericanos Mauricio y gente de producción y todos en sus casas que le ganaban equipos de Europa como si nada y que cuando se jugaba la Copa Intercontinental eran complicadísimos de sacarle de encima yo creo que Cafú para mí el mejor es una gran competencia pero ahora vamos a hablar de lateral por izquierda mira lo que tenemos Junior Roberto Carlos Marcelo Maldini Kroll bueno ustedes están viendo la lista porque yo la estoy viendo aquí y me digo a mí mismo mí mismo ¿a quién escojo esta lista? mí mismo ¿qué podemos hacer con tanto crack y tanto nombre en una sola lista? Carmen yo quiero que me digas el tuyo y que me digas el por qué y por qué te enamoraste de ese lateral izquierdo cuando lo viste jugar si es que lo viste jugar mira yo cogí a Roberto Carlos pero me costó un poquito me quise ir por Marcelo tengo que admitir que el de Marcelo tampoco ha sido poca cosa lamentablemente me decidí ir por Roberto Carlos porque tiene Copa del Mundo lo ha hecho muy bien con el Real Madrid cuando yo comenzaba mis perplejos en el fútbol recuerdo haber visto por primera vez ese gol de Roberto Carlos imposible decir ¿cómo esto no puede ser? ¿cómo metió ese gol? todavía hasta el día de hoy me lo sigo imaginando repasando en la cabeza y pensando ¿cómo fue posible que cogiera el efecto de ese balón? aparte que se ve que es súper buena gente todo el mundo habla bien de él así que yo me fui por Roberto Carlos pero ojo el escalón abajo me lo pelearía entre Maldini y Marcelo te cuento una anécdota con Roberto Carlos ya que lo mencionas un tipo de súper buena gente yo tengo el teléfono yo tengo el teléfono de Roberto Carlos me contestó una vez una vez porque y te anunció justamente a Bino Sports para un programa ¿era el jugador o el cantante? el jugador el jugador el jugador porque el cantante también tengo otra anécdota con el cantante le escribí tuvo la decencia de responderme sin conocerme una vez nos cruzamos en un evento en Miami justamente le pedí su teléfono me respondió amablemente y me dijo que por contrato acuérdate que él estaba siendo en ese momento embajador no podía hablar con los shows de tal manera no podía hablar de fútbol pero que cuando estuviese disponible me iba a avisar Roberto Carlos me dijo a mí eso para mí que te batió muy sutilmente y nunca te avisó no, no, no pero era real todo lo que estaba pasando y era real lo que decía porque por contrato no podía hablar con los shows pero algo algo que que deja un gesto de grandeza es la facilidad de responderte a alguien que no conoces y que te cruzaste una vez en tu vida y eso ha hablado mucho de la persona de Roberto Carlos ¿no? ahora te voy a decir el mío Carmen si te parece yo creo que sí el mío es Paolo Maldini tremendo 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 te voy a decir por qué Paolo Maldini porque cuando se empezaba a transmitir la liga italiana y uno veía los quites de Paolo Maldini y decía pero al mismo tiempo que Roberto Carlos le pegaba así y cómo llega Paolo Maldini con esa rapidez por la banda después de estar centrando en ataque además un tipo que cabeceaba que te quitaba limpio la pelota que llegaba barriéndose porque ese era su punch su headline barrerse y se barría y nunca cometía falta nunca era impresionante era como como cuchillo de mantequilla llegaba y te quitaba el baloncito nunca lo veía venir se desaparecía y luego salía jugando con balón así que Paolo Maldini para mí realmente ha sido una revelación del fútbol y me alegraba verlo como niño y me alegra todavía ir por ahí y repasar sus videos porque para mí las locuras del fútbol se ven así por esta clase de jugadores Carmen yo creo que de verdad hemos sido bendecidos y afortunados porque hemos visto grandes jugadores en escena y yo creo que a ver Paolo Maldini y Roberto Carlos cualquiera y en sus casas usted habrá elegido quien quiere la verdad que tuvimos fortuna de verlo bueno este es el nuevo horario de juego abierto de jueves viernes 6 pm y 3 para la gente que está en el otro lado de los Estados Unidos por favor no se lo pierdan ¿qué dice producción acerca? es una previa a la fecha de eliminatoria Sudamérica imagínate lo que tenemos preparado previa previa de eliminatoria Sudamericana para que no se lo pierda con gente que sabe mucho de fútbol como tú Carmen Moquín por supuesto por aquí estarás que emoción da te lo juro que da emoción porque en marzo mirábamos este fin de año muy muy triste y bueno ahí la llevamos dentro de lo que podemos como humanidad saliendo adelante Carmen te voy a pedir un espacio para que mires tu pantalla porque tenemos lo ocurrido en el mundo mágico de las redes sociales a ver qué hace Messi a ver qué hace Messi yo quiero hacer eso en mi carro yo quiero te lo juro mi carro tiene ese cosito atrás pero eso está imprimámoslo y subámoslo y si no llueve yo necesito eso en mi vida y si no llueve ¿quién es el balón? ey espectacular qué creatividad por favor Lebron James bueno Lebron James lo que le hizo ayer a Miami fue realmente escandaloso se jugó partidazo tiene la serie arriba para los Lakers pero Miami todavía no está muerto cuidado cuidado Miami no está muerto y las finales se acaban en el último partido lo único que quiere es salir de esto mira este jugador el lateral derecho hablando de jugadores caros por derecha gracias por el amor en mi cumpleaños y mensajes de cariño para Trent Alexander Arnold qué jugador por favor mira esto esto no lo puedo ver otra vez no pero yo no quiero me rehuso eso no se hace eso es muy mala gente es de las peomas que he visto en mi vida pero también el amigo no tiene fuerza eso no se hace no pero no tiene fuerza en el pie derecho hay que pegarle duro a ver qué pasó qué pasó aquí en Bleacher Report Cristiano hace 17 años cuando tenía 17 años en 2002 estaba anotando su primer gol en su carrera profesional imagínate 18 años después tiene 740 esportista tiene más imagínate 740 se dice fácil a ver cuántos Carmen de las redes sociales de las redes sociales nos vamos a la despedida se nos acabó el tiempo muchas gracias Carmen Boquín piso saludos a todos esto fue Fuego Abierto bye bye